y que transabanducha gamer aquí estamos una vez más en lo que es este el rincón del gamer y no podía faltar más hoy tenemos invitados especiales y pues bueno vamos a empezar por las mujeres y tenemos aquí a marlen blog master queen el comandante de comandantes presentando aquí el comandante marcus y esperando que estén muy bien alguien que ya es este viejo en este canal dracon pero luego lo que señalas en mi cabrón lo que tal banduchis gamer y así volvimos a dar este rincón del gamer y aquí también está el patrón de patrones y andan chavos aquí changuito en esta primera emisión que me toca con el club excelente a ver primera pregunta chanito cómo te sientes excelente excelente viendo que como el universo gamer next va creciendo han salido han entrado varias personajes pero pues me da gusto que ver este cómo ha crecido la comunidad de gamer me desde aquellos años que luego dábamos ya solitarios pero pues y a gusto es la primera y como lo mencionas un rato este la primera vez que ando con que hago un streaming con todos ustedes excelente nuestro invitado especial pues ya dijo sus palabras y es el patrón y pues bueno ahora sí que pues bueno este es el rincón del gamer disfrútenlo y esto empieza aquí y pues bien bandita el tema del día de hoy es algo que quizá lo hemos usado y no lo sabemos o ya lo hemos usado y pues vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es precisamente el tema de emuladores en todo esto pues hay varias preguntas que hay que generar a todos los que estamos aquí presentes y pues bueno vamos a empezar por la por la primera y esta es una pregunta por partida doble y esto es este vamos a empezar primero por marlene han utilizado emuladores y de ser así cuál ha sido su experiencia a ver vamos a a checar los datos que nos dicen aquí todos los participantes marlene que nos puedes decir pues mira yo como tal no he ocupado emuladores o no instalado algún tipo de emuladores pero se me hace un poquito complicado todo ese instalación y todo eso pero pues en mi experiencia yo la verdad no ha ocupado o no instalado alguno muy bien muy bien dracon que nos puedes comentar sobre el tema para que yo he sido el emulador mayor de todos los que están aquí he utilizado todos los emuladores bueno no todos pero la gran mayoría ha habido sí por haberte múltiples consolas entonces quiero decir que la verdad es que son fantásticos para recordar los viejos juegos para más que nada pues son para viejos juegos no para juegos actuales en eso si ya tendrías que especificar te vienen en la en la consola pero si quieres recordar juegos antiguos que los emuladores son una muy buena vía que inclusive hasta las marcas originales o profesionales los usan a lo que es la retrocompatibilidad entonces pues ya hablaremos un poquito más a profundidad de los emuladores y si la verdad es que se usado bastantes emuladores de diferentes compañías tu experiencia ha sido buena bastante bastante buena este y la verdad es que estoy muy agradecido que existan la vez que son de las pocas cosas que alguien dirá son un mal necesario yo diría que son son lo mejor que nos ha pasado para los que somos de la vieja escuela perfecto marcus comandante que nos puedes comentar bueno en este aspecto pues puedo decir que la respuesta va a ser corta y es si se ocupado emuladores y una de las experiencias que he tenido es la más grata posible ya que pues lo mismo que dijo hidrá con estos emuladores son para lo que verá siendo juegos antiguos y pues eso es lo que a mí me agrada en este aspecto ya que salió un que tengo tiene un parte de un juego del cual pues necesita un emulador no lo descargue y dije me agradó demasiado tuvo una muy buena experiencia al contrario de lo que mucha gente decía que iba a ser de lo más desagradable en particular fue una muy buena experiencia muy bien excelente y pues bueno el patrón changuito has ocupado emuladores y de ser así cuál ha sido tu experiencia cuéntanos no por supuesto que si he ocupado emuladores más que nada para también recordar aunque viví en la época por ejemplo no sé si quiero recordar juegos de super nintendo un emulador me va a facilitar probar aquellos juegos que a lo mejor me perdí y lo veo como un bien necesario como lo repitió bueno como lo dijo perdón el dracon siento que es un es una forma de que las nuevas generaciones puedan probar juegos que nosotros jugamos en nuestro en nuestro tiempo porque se me hace muy difícil que no sea un ejemplo si tú le quieres recomendar o yo algún juego no sé un ejemplo de la época de play 1 super nintendo no creo que vayan y consigan un playstation o un super nintendo y un juego por eso está la opción desde el emulador digo no bueno ya entraremos en temas es legal o no legal pero siento que es una es una vía padre para que tú conozcas este el mundo de los videojuegos de antaño bueno las nuevas generaciones no muy bien en mi caso pues sí también he descargado he probado moladores mi experiencia ha sido pues ahora sí que vamos a llamarla equilibrada he tenido buenas experiencias ha tenido malas decir mala experiencia es en el que lo mejor ya lo vamos a comer precisamente más adelante de que ha sido un poquito complejo el poder este manipularla no por en general desde descargarla hasta conseguir los juegos no entonces este creo que que iba mi respuesta y también ha encontrado formas fáciles lo descargas en contra los juegos fáciles y listo no hay ningún problema no esa es mi respuesta la siguiente pregunta realmente creo que ya media media la contestó este changuito pero bueno vamos a aterrizar la más ya que preguntamos si los han ocupado pero realmente ustedes saben para qué sirve un emulador marlene que nos puedes comentar pues es un software que se instala para poder como dicen jugar títulos de otras consolas por ejemplo jugar de un nintendo de una play por ejemplo ahorita en una xbox y pues para jugar títulos anteriores de generaciones pasadas o cosas así ok en donde las ha descargado por ejemplo yo conozco uno en xbox que se llama psx pero bueno más adelante ya que vamos a hablar sobre más como pensar hoy todos ok perfecto marcus comandante que nos puedes decir sobre qué es un emulador pues para mí mi óptica un emulador es una aplicación o lo tendrá siendo un apartado de sistema en el cual tú puedes probar un juego ya sea retro o antiguo un caso sería como lo que es en el xbox one que tú puedes probar juegos de la primera xbox o de la 360 que ya no muchos tienen la 360 por lo del tema de anillo de fuego o el anillo de la muerte pero pues se podría considerar que lo tendrá siendo es una aplicación en la cual tú puedes jugar juegos antiguos o juegos retos como lo diría mucha gente ok muy bien para recapitular los que no llegaron a tener esta consola el anillo de la muerte o el anillo de fuego que es básicamente yo entiendo recuerdo al menos yo que era la parte en que se te quemaba la consola por así llamarlo en este caso tú como como lo representas bueno en este aspecto a mí me llegó a ocurrir con esta consola y el botón cuando tú lo presionaba se colocaba todo rojo y hasta el centro ahí te daba cuenta que ya había caifeado tu consola y ya no tenía arreglos a menos de que tú lo llevaras a las instalaciones de microsoft y ahí te la arreglaban pero tenían que usted en un corto periodo de tiempo de hecho esto era por sobrecalentamiento se quemaba directamente la consola como tú lo dices internamente muy bien marcos perfecto solamente es este para para recapitular para los que no hayan jugado este tipo de plataforma y a lo mejor tuvieron como que la noción de que era eso pues bueno ya ya quedó un poquito más aterrizado de la con para qué sirve un emulador cuéntanos bien es un software tienen integradas la mayoría inclusiva hasta las consolas y el dispositivo y hasta los celulares lo usan en el cual es como una simula por ser la palabra emulador simula el software base de la consola en la cual fue reproducido este videojuego para el emulador existen los rooms los rooms se les llama a los de los juegos que son el por decirlo de alguna manera el port para poderlo mandar de no sé si fue un juego de arcade mandaron la computadora mandaron la consola mandarlo al celular entonces bajo estos este rooms inclusive ya estas épocas ya se los conocen como isos como este otros este mc2 no sé hay bastantes diferentes formas de lectura de estos este juegos y sirven para reproducir estos juegos de épocas antiguas repito de cualquier consola o arcade inclusive y puedas disfrutarlos hoy con la tecnología que tenemos actualmente que emuladores existen pues hay varios hay de nintendo de arcade de sega infinidad de emuladores que podemos encontrar en la red e inclusive hay emuladores que utilizan las consolas para lo como bien lo dijo chinguito en su momento para juegos retrocompatibles que en ese aspecto para precisar más como es un juego de 360 no no sé se me ocurre un crash bandico no y lo ves porque en la tele store o en el game pass tú ves el juego y es a yo quiero jugar crash bandico del 360 no quiero jugar el remasterizado quiero jugar el antiguo por decir un nombre y éste lo descargas cuando lo abres ves que te hace un proceso tardado de lectura que no es común para un juego de eso porque lo que hace primero inicia inclusive cuando te fijas inicia con el encendido de la consola con el logotipo de la consola del 360 o de la consola que haya sido en su generación porque lo que hace es eso emular el software de aquella consola entonces estamos reproduciendo técnicamente ese sistema operativo que está en la consola para poder producir esos estos juegos antaños muy bien changuito que nos puedes decir sobre los emuladores para que para qué sirven cuéntanos definitivamente como lo dijo dracon es bueno dracon mencionó que es un emulador pero tú dices para qué sirven pues básicamente nada más para vivir viejas glorias o para hacer como como en sí en el como bueno voy a retomar el ejemplo de dracon y tú quieres poner jugar un juego de el primer xbox en el 360 obviamente ese hardware no está limitando lo que hacía el xbox porque como que no sé no sé no está corriendo en el hardware no está no lo está como como se dice corriendo originalmente en el 360 sino lo que hace es como imitar lo que hacía por así decirlo en el primer xbox entonces este pues es básicamente eso y nada más aclarar esta parte porque yo dije una palabra y changuito dijo otra para que no se confundan yo dije software y changuito dijo hardware a dijer word perdón son entonces este pero pero fíjate que está bien o sea lo dijiste bien porque no es el mismo hardware o sea dijiste no es el mismo hardware bueno desde el 360 al Xbox One ajá por decir el hardware que tiene Xbox One no es el mismo que tiene el 360 exacto y por eso lo estás corriendo en otro hardware y por eso es la emulación exacto emulas el hardware por decirlo así o el software del 360 o sea no nada más esa esa para que quede claro porque vayan y dicen ay es que el changuito y dracon dijo software y changuito este dijo este hardware pero las dos aplican al final de cuentas está bien dicho por ambas partes es correcto pues bueno yo respondiendo rápidamente simplemente un emulador te sirve para precisamente eso emular o simular una consola que corra en una plataforma en la que lo tengas principalmente o los regulares que en una pc lo puedes hacer más ampliamente porque hay este hay bastantes bastantes emuladores de todas las plataformas tienes esa libertad de tu poder este emular cualquier plataforma y de la mano obviamente el tema de los juegos yo creo que este prueba ese tema en fin vamos con la siguiente pregunta este empezamos igual nuevamente con las damitas y bueno marlen la siguiente pregunta es este para que usas un emulador pues yo creo que el emulador lo usamos para recordar viejos títulos o como decían para obtener o poder jugar juegos que a lo mejor tuvimos las ganas de jugarlo en ciertas consolas y no tuvimos pues esa oportunidad entonces como no ha salido como un remasterizado de esos juegos entonces para eso recorremos a los emuladores para poder pues volverlos a jugar perfecto dracon que nos puedes decir bueno la verdad es que este yo definitivamente lo uso para este divertirme recordar viejas cosas viejos este juegos que la verdad me encantan bastante como aquí la palabra sería pues la nostalgia recordar agua en nuestro caso recordar ser nostálgicos para aquellos títulos que jugamos en algún momento y que queremos volver a aprobar para mí eso es fantástico y por eso es que amo mucho los emuladores perfecto ya que está de tu lado ahí este changuito contéstanos que nos puedes decir va a decir que voy a ser reiterativo prácticamente lo que dijo dracon recordar viejas glorias por el tema de que pues es muy complicado conseguir el hardware original tanto en como consola como en el bueno no es entonces que sería el cartucho o el disco de consolas este viejas entonces mejor se me hace muy fácil tener una pc la mejor no muy poderosa porque pues el hardware antiguo pues no no importa tus celulares mil veces superior a cualquier super nintendo entonces este básicamente es para eso no para recordar viejas glorias y bueno agregar algo que dijo chenguito que nada más perdón que me metas nada más decir que pues no lo mismo tiene un emulador que compras un arcade no o imagínate tener en tu cuarto un arcade de monstruosidad entonces también la edita parte del aspecto económico o sea entonces el emulador te facilita mucho esa parte y digo si tú tienes el dinero o puedes tienes las herramientas para conseguir el hardware original absolutamente no para que vuelva viva 100% la experiencia que tuvimos no yo creo que no yo creo que es mejor el emulador yo creo es más fácil y es más así muy muy fácil y hasta gratuito gratis gracias perfecto comandante que nos comentas después voy a ser muy reiterativo pero pues es para recordar yo si llegué a tocar juegos antiguos y es para recordarlos más que nada la nostalgia y aparte para poder jugar a ciertos rooms que han hecho o han sido hechos por las comunidades fans pero solamente están lo que van haciendo para cierto por así decirlo conceptos o caracteres lo que van haciendo para nintendo para eso que son los llamados parches yo para eso lo ocupo nada más para jugar partes de cierto juego ok muy bien pues en mi caso pues sí yo creo que también coincidimos en todo ese caso de que es este para recordar viejos tiempos y también principalmente es por el tema del dinero no porque pues imagínate comprar la consola del juego original y todos los habitamentos pues es un rollote eso sí es que lo hay si no pues es un desmadre total entonces pues si no es más factible descargar tu emulador descargar tu jueguito y listo no a darle creo que eso es este lo que todos este coincidimos principalmente y pues bueno a ver con que nos puedes comentar en la siguiente pregunta qué emulador usas o usaste y qué ventajas tiene muy bastantes simuladores hemos usado emuladores desde nes pero nes playstation playstation 2 todos los que te habéis imaginado he usado y emuladores que sean considerados inclusive los de nes que son los más considerados por la misma nintendo como los piratones no no permite estar reclamando mucho los derechos de autor hasta los de las consolas que son oficiales por decirlo de alguna manera como son los retos compatibles no como pueden ser los de playstation es 2 60 entonces híjole la verdad es que si te mencionara el nombre de cada uno no acabaría pero usado inclusive este emuladores de portátiles así de simple órale muy bien estaría bien que luego este nos compartieras por algunos tutoriales para que ya toda la banda también se pusiera ahí a recordar viejos tiempos patrón changuito has usado algún emulador qué experiencia nos cuentas sobre esto cuál usas cuál usaste cuéntanos y el último que yo usé fue cuando no recuerdo si fue cuando tenía mi computadora fue el de creo que el de super nintendo a no miento un emulador pero para mí mi celular que fue con el juego de resident evil 3 o sea fue el emulador de play 1 para poder jugar resident 3 perfecto marlen pues mira yo tengo que se llama psx que no voy a ser muy pues una manera muy básica que es se me hace práctico instalarlo en un xbox one es para xbox one pero para poder instalarlo necesitas la aplicación de ten navigator se llama pero el único problema que le veo a ese emulador es que está en idioma de inglés y para poderlo pasar a español pues necesitas un archivo zip o un chd para poderlo pasar pues a nuestro idioma hola le muy bien me parece perfecto marcus coméntanos bueno el emulador que bajado se llamaba proye 64 es para correr los juegos de nintendo 64 ese es el único que he ocupado ya si creo que van a venir más preguntas sobre el aspecto de si tuvimos problemas son muy complicados a la hora de instalarlo efectivamente de hecho esa es la siguiente pregunta y ya que toca este tema vámonos contigo en primera instancia es este difícil de instalar un emulador marcus en ámbitos ya cortos de palabras no depende mucho de lo que verá siendo la forma en la que tú lo hayas instalado porque en mi caso voy a hablar en mi caso yo lo instalé por nega cuando yo bajo un archivo en nega lo baja en pdf pero yo ya tengo lo que viene haciendo un war no extraigo el archivo de wing war a la carpeta tal cual como va y ya de ahí ya lo voy ejecutando conforme a los pasos que son pero para mí no se me complica al contrario se me facilita demasiado ok perfecto marlene que nos puedes decir pues yo creo que sí es un poquito no difícil sino un poquito laborioso está instalando pues los emuladores pero siento como les decía que nos facilito esa parte de que ya está hay una puedes instalar una aplicación en el xbox y creo que eso hace que se facilita un poquito más la situación de instalaciones excelente patrón que nos comentas pues en mi caso digo que no es muy difícil si yo lo pude hacer todo el mundo lo puede hacer digo es alguien con conocimientos básicos de computación lo puede lograr el único que hice fue este seguir los pasos ver tu un tutorial obviamente no tenía ni idea de cómo hacerlo nada más bajarlo poner primero el emulador algo que nada más medio se me no comprendía fue que es una cosa es el emulador y otra cosa es el el hizo como el manel hizo del juego porque no solamente bajas el emulador y tienes el juego no tienes que descargar el hizo poder correrlo y varias cositas pero no en general no este no es algo difícil nada más es como un poco laborioso pero como lo vuelvo a repetir si tú tienes conocimientos básicos de computación lo puedes hacer sin ningún problema excelente dracon yo creo que está por demás la pregunta pero definitivamente es que te iba a comentar que si he encontrado dificultades en los emuladores a diferencia de lo que han dicho ustedes una de las problemáticas que encuentras con emuladores no sabes de esto y puede ser un dolor de cabeza es saber encontrar como ya nos dijo chenito primer punto los roms o los isos que son los juegos esto cuando digo rom o isos me refiero técnicamente a los juegos punto número 2 una dificultad que tuve precisamente son los de nintendo o los de pues vaya toda la generación de nintendo porque está un emulador este se me fue el nombre de la consola más nueva que esto que el wii el wii cual el consola más nueva de nintendo no el switch pero antes de estar el wii el wii y este hay emuladores para wii pero los juegos y la forma de vaya para lo que hacen los de pc los pc master race es este estos juegos estos roms de nintendo gamecube o game game wii yu es mejorarlos hacerles este shaders este shader caché que no saben de qué estoy hablando ya ahorita los gráficos y todo eso es mejorarlos dentro del emulador o sea imagínate qué tan poderoso está este emulador en lo que hace es que el juego lo mejora y tan simple búsquense un juego de celda el nuevo que es este juego de agua y de la consola o de nintendo switch y compárenlo con un con el que se creó o se diseñó en el emulador de la pc y los gráficos cambian abrumadoramente son fantásticos los gráficos en computadora y lograr que y viéndose ya este vanidoso en ese sentido quieres ver una dices pues ya lo voy a emular y lo voy a ver súper bien y encontrar todos estos shader caché los los gráficos las mejoras todos estos filtros pues la verdad es que si hay que meterse más a profundidad y además de esto pero que todos no me dejarán mentir que la parte un poquito un poquito complicada es llegar con tu control y asignar en los botones porque son los controles de la consola de aquella generación y actualizarlos al control que tenga suerte ya sea de playstation de xbox del inclusión 11 universal pues si cuesta trabajito de meterse a esa parte y entender cómo porque todas las plataformas este todos los emuladores vaya tienen diferentes formas de configuración de botones esa es la parte difícil realmente cierto tiene reacción en los controles sobre todo porque como que invita el control nuevo al que tú quieres así es si de hecho yo creo que como tal el emulador no hay problema lo puedes descargar viendo un tutorial o hacerlo tú mismo con conocimientos básicos el problema es como lo comentas precisamente el tema de encontrar los juegos para ese emulador y también la tarea ardua para que tu control sea compatible con porque si hay ocasiones en las que se genera ahí una problemática muy muy pero muy cañona pero pues sí muy acertada cuenta lo que depende también el sistema no o sea si entre más nuevos supongo yo que va a ser más difícil por ejemplo el nintendo no más eran pocos botones supongo más grande 2 el pad si junyo debe de ser más sencillo no bueno es entre comillas entonces estoy bien vamos a hacer eso aunque perfecto en la siguiente pregunta es marco quiero terminar redirigirla en el tema de que has encontrado algún juego que no se ha soportado por su emulador vamos a empezar en este caso con el experto en este tema que por lo que veo tiene alta amplia experiencia dracon que nos puede comentar bueno antes de que ver mi opinión ví que marcos quería opinar la otra marca la palabra ok perfecto en ese en ese punto que tú dices hidrá con del control yo tuve un problema con ello que fue que mi control si lo leía la computadora pero no lo podía ocupar tuve que lo que van haciendo bajar un programa para que pudiera leer por completo el control y fue ahí si fue un rollo encontrar el necesario porque se puede decir que mi control el que yo tengo es del 2000 en 2010 2008 más o menos por ahí así o sea ya es viejo el control de hecho ya ni los hace y encontrar lo que agradeciendo la aplicación necesaria para que pudiera lo que van haciendo leer este control si fue un rollo y fue un rollo el controlador no más que nada ahora sí que el controlador para el control de este comenta nos has encontrado algún juego que nos ha soportado para para tu emulador hola no yo creo que ahorita ya todos los emuladores diseñados para cada consola cada plataforma están únicamente dentro de solamente que quiera estimular no sea lo mejor empecé yo quisiera demoler un playstation 5 pues no nunca lo voy a encontrar al este perdón pues por decir un juego vaya el astrofus 2 pues nunca voy a encontrar un emulador de playstation 5 para correr del astrofus 4 o playstation 4 cualquiera de las dos no es que playstation 4 de hecho ya está ya hay emulador este obviamente está corriendo lento porque son hay que recordar que los emuladores van desarrollando con betas los van probando la imagen se les encuentran esos detallitos van mejorándose poco a poco con actualizaciones entonces hasta ahorita no si no te ves en ese punto de que quieres tener un juego actual y ya todos estamos de acuerdo que son para juegos antiguos pues no hay problema vas a encontrar cualquier el problema es encontrar el juego la bronca que sepas buscar porque te gana la concha si eres un este como se llaman los chicos de hoy en milenio como dijiste poder los chicos de ahora generación cristal la gente porque la generación de cristal que no les gusta buscar pues no obviamente nunca van a encontrar nada no pero los que ya sabemos como 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 profundizar en la web y saber buscar solamente ese ya no va a ser ningún factor que te impida probar cualquier título que desees obviamente que sea este antiguo al final de cuentas ok perfecto la pregunta al aire para que quieras responder la misma ha encontrado algún juego que no se ha soportado por tu emulador levante la mano quien quiere hablar por ahí nadie perfecto yo sí he encontrado por ahí este emuladores y si me ha tocado que quizá lo que lo que comentas arjón a lo mejor no me atrevo a buscar mucho pero sí he encontrado que a lo mejor en la misma plataforma donde yo descargo juegos en el emulador donde yo he jugado algunos otros no llegan a ser compatibles o tienen hay algunos problemas errores y si no no ha podido yo este apreciar nuevamente estos juegos no ibas a comentar dracón es que igual que bueno que comentaste eso porque este hay que recordar que hay diferentes emuladores para cada consola y es y cada emulador tiene un archivo específico de lectura un rom o un videojuego entonces es ahí donde comentas tu calle en tu comentario tu respuesta tienes que buscar el archivo preciso que corra en tu emulador no cualquier error o cualquier hizo por en tu emulador entonces hay que buscar nomás esta compatibilidad y de asunto arreglado ok perfecto vámonos rápidamente e igual al lanzó al aire para quien quiera contestar este levante la mano esta pregunta es los los juegos que tú has descargado están completos o carecen de algo cosa no sé temas de gráficos de la historia están incompletos no sé has encontrado alguna problemática con eso a ver que nos puede responder por ahí quien levanta la mano nadie a ver chanquito cuéntanos yo solamente he visto cuando yo empezaba yo al principio quise descargar es que había mencionado que el último jugador que fue los juegos de super nintendo antes de super nintendo quise sacar un emulador bueno bajar un emulador de dreamcast cuando yo lo bajé aparte que bajé varios emuladores hay que bajar varios isos del mismo juego por ejemplo no sé que si bajar el emulador de código de verónica digo eso es lo que me acuerdo cuando porque no eran compatibles como lo dijo este pero cuando yo logré bajar un iso de código verónica de code verónica lo reproducía bien pero no se escuchaba el audio no dije bueno qué pasa estuve segunda y veniendo y todo y nunca encontraba la falla después encontré otro eso de verónica pero éste ya se escucha mal audio pero se trabajaba bueno no sé si no sé si fue él no sé si eso que responde a tu pregunta por eso es lo que a mí me si de hecho a mí me también me ha pasado lo mismo este no me ha tocado que a lo mejor la historia o juego esté incompleto en cuestiones de que ya llegaba a este cierto tiene cierto avance y ya no lo puede seguir jugando si me ha pasado que el audio está medio cortado está medio raro el juego está muy trabado si no ha pasado mucho eso no sé si alguien más por ahí nos pueda aportar algo que levante la mano por ahí que dice yo quien da más quien da menos en esta subasta yo te pasa a unas muchachonas excelente bueno vamos con alguien dijo yo a ver cuéntanos pues perdón me distraje porque por ahí vi una salguita hay pero no también que ahora en las salguitas bueno continuamos a ver marcos te damos la palabra bueno en ese aspecto que dices de que falta historia si me llegó a ocurrir a mí con lo que verá siendo el panel team 3 cuando lo quise jugar en xbox one yo introducía el disco y lo que verá siendo después del capítulo 2 o en la misión número 2 o 3 ya se empezaba a trabajar y ya no podía avanzar de ahí pues si fue como que muy a no un juego un buen juego y ya no pude jugar yo su campaña se trabajaba muy feo y ya no ya no podías avanzar ok si a mí al menos nunca me ha pasado espero que nunca me pase porque si me va a dar coraje pero bueno la siguiente pregunta viene a raíz precisamente lo que comentábamos al inicio y esa se la voy a lanzar al experto dracon hay emuladores legales que nos comentas definitivamente si hay emuladores legales todos los conocemos todos los hemos usado nintendo los ha usado que es el enemigo número uno de los emuladores y este definitivamente si sean legales o o al menos pues si tienen que ser legales porque si son oficiales son legales o que ellos lo permitan porque ellos lo permitan pero que es tan simple con decirte que los juegos que tienen las consolas que tienen retrocontact retrocompatibilidad es no es porque el juego se ha elevado al nivel de la consola sino que la consola tiene un emulador para que corran aquellos juegos ya sea por ejemplo en el caso de la playstation 4 que corran los de la playstation 3 la playstation 2 y la playstation 1 tan simple como eso entonces de que existen existen oficialmente inclusive tú los tenías en la wii emuladores y solamente si hay legales y bueno ya tomando más bien al revés no sé ilegales y aprovechar de hecho lo hizo nintendo o sea nintendo que peleaba a esos derechos de autor de sus juegos lo está haciendo o sea que existen los juegos claro claro emuladores legales perfecto alguien más se quiere aquí aportar algo que levante la mano por ahí quien da más quien da menos nada excelente vamos este rápidamente la última pregunta yo creo que ya medio fue respondida es igual a quien la quiera responder que me levante la mano por ahí este es fácil de usar un emulador a ver quién que nos puede contestar por ahí que nos quiere aportar algo sobre su experiencia en este tema a ver marcus cuéntanos bueno en mi caso si es si ha sido muy fácil ya que directamente el emulador que pone el idioma en el que lo quieres ocupar ya sea francés español todos los idiomas se los pone creo que hasta islam pero bueno este es como decir no pues hay una parte en el que dice archivos dice abrir room tú ya escoges tu room y ya te lo da para jugar y ya te dice emulación iniciada y ya lo puedes jugar a ustedes para mí es fácil el que yo ocupar los que yo ocupado son fáciles ok muy bien alguien más nos quiere aportar por ahí algo a ver dracón que nos comenta sobre simplemente este complementar lo que dijo el comando de marcus tienes que saber buscar también el aclarar esto el emulador la interfaz del emulador la interfaz este lo puedes encontrar y también puedes cambiar el idioma al español pero esto no significa y aclarar este punto no significa que el juego esté en español aguas con esto porque puede ser un juego en japonés o asiático para no decir la palabra japonés un juego asiático un juego europeo y un juego americano porque hay las tres versiones gracias entonces este nada más aclarar eso que cuando busques el juego que el juego venga en español que hay que acordarse también si tú le encuentras por ejemplo decir un juego de mes o de super nintendo un juego en español aguas porque entonces ya es un juego modificado porque no existieron en aquella época juegos originales por este sí juegos originales que tuvieran esa traducción al español pues eso sí desconozco porque creo que ya obviamente en españa aunque no es una potencia como tal como las demás por lo menos es más importante que el mercado latinoamericano por lo menos en ese entonces entonces los juegos si se doblaban no sé si todos bueno no todos si se doblaban al español no pero no sé de qué este si desde el nintendo pero por ejemplo cuando tú encontrabas juegos piratas doblados al español era porque el pirateaban del juego de españa yo los empecé a encontrar son los de playstation por eso te digo de playstation bueno desconozco si antes pero fueron por los conociendo el nintendo lo dudo vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo así claro pues bueno en mi caso el usar un emulador sin ciertamente es muy fácil la problemática ya lo comentamos es el tema de los juegos ya que no son este no son como que descargar el emulador y ya tienes todos los juegos de esa plataforma ya habilitados sino como que si encuentras algunas problemáticas por ahí el tema específico del emulador si encuentras problemas en el juego ya es el problema y lo que comentaba dracon al hace hace rato precisamente es saber buscar no yo creo que ese es el tema principal no sé si alguien más nos quiere este ya para finalizar aquí añadir algo no se es por ahí que levante la mano nadie excelente pues bueno gamers esto fue precisamente el rincón del gamer y pues bien chavos vamos a despedirnos este yo fui poder latino ya que andamos con toda la bandota gamer y pues bueno que se despida en este caso las damitas bueno yo soy marlen loco master queen y puede suscribirse y denle excelente el comandante de comandantes y yo soy el comandante marcus y espero que se le hayan pasado bien si es así suscríbanse denle like compartan y nos al canal de master blog de master gear o marlen blogs para ver sus vídeos y nos vemos a la próxima yo soy chinguito nos vemos y sigan todas las cosas que me dijo draco vean nuestros excelentes de gamer me muy bien patrón este es el patrón de patrones y pues bueno nos vemos a la próxima bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima